Muchísimas gracias. El deber de la sociedad civil en una democracia es de preservarla. Con las palabras de Abraham Lincoln, evitar que la democracia se consuma con el paso del tiempo. De hecho, tanto entonces como ahora, son las familias, las asociaciones y los grandes movimientos sociales los que permiten que la democracia nazca y se desarrolle. La experiencia de la disidencia en el bloco soviético, descrita por Václav Havel en su discurso de 1984, nos muestra la manera mejor para actuar la política antipolítica. ¿Qué es esto? Un hombre aparentemente indefenso que tiene el coraje de pronunciar una palabra auténtica en voz alta y para apoyarla con su persona y su vida dispuesto a pagar por su testimonio por los más que mil votantes anónimos. Por lo tanto, la iniciativa de Citizen Group puede y debe influir en la política, además debe ser un vehículo que permite a la empresa y a la política cooperar para el bien de la sociedad, el bien común por todas las razones obvias. Dirigir la sociedad y la política así a la veridad, despertar del conformismo político abandonando lo políticamente correcto. Mi experiencia es diferente, infinitamente menor, que el de Havel. Está mostrado que la cooperación y la amistad sincera entre la política y la sociedad civil es siempre posible y siempre eficaz. Además, la idea misma de Citizen Group y su modo de operación contrarrestará el poder político actual, el politically correct, y no solo para hacer frente a la democracia directa en la que cada ciudadano puede ser parte en un cambio efectivo. El yo que Citizen Group ayuda a descubrir en cada uno de nosotros está en nuestros ciudadanos. El yo en acción junto con nosotros es y será el mejor factor de cambio de nuestra sociedad. No tenemos prisa, pero no podemos esperar. Buen trabajo. Gracias. 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 And you, are you ready? Ready, steady, go. Visit www.citizengo.org and create your petition to change the heartbeat of the world.